¡Hola chicos! ¡Soy Gerier! Bienvenidos a un episodio de Gladiator Guild Managers Voy a bajar un poco la música SFX también 80 Vale, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a pillar... ¿Dónde era? Gremio, ¿no? Tordas de escarcha o templos de luz... A ver... ¡Ah! La escarcha no me deja, me falta piedra Pues, hermano ¡Oh! Lo hace que templo de la luz la sacerdotisa A ver, ¿me puedo comprar? ¿Dónde era? Banco, ¿no? ¿Puedo comprarme 5 de piedra? Porque sube de... ¿Me estás vacilando? Ah, vale, ahí Eh, comprar Puedo comprar esto y me puedo hacer el templo de la sacerdotisa ¿Por qué me sale aquí un moned... ¿De esto? ¿Por qué me sale esto? Vale, yo que sé Templo de la luz Ahora podemos pillar sacerdotisas Aquí no van a salir, ¿no? Todavía Vamos a continuar, ¿no? ¿Podemos pelear? 3 contra 3, venga Ah, joder, vaya tiempos de carga, cojones Mientras tanto la salud como la resistencia de este gladiador Están por debajo del 30% El gladiador obtiene una bonificación de 150% de fuerza Cuerpo a cuerpo, bloqueo de escudo Vale, pues mi arquera 100% Y vamos a poner también a este tío Y al orco ¿Cuánta vida tiene este tío? 770, ¿y tú? 770 también 770, joder, 770 ¿Y ellos? 520 Pues mira, asset focus ¿Por qué me abres este panel? Yo quiero... Ah, esto, punto de prioridad Vale, tú a este Mira, asset esto Y tú desde aquí Vas a hacer focus a este tonto Let's go Toma ¡Qué paliza, ¿no? Bueno Vaya paliza Hace el gladiador inmune a los derribos No es gran cosa eso, ¿no? Gremio Eh, puedo mejorar a eso Bueno, puedo... Adquirido ya Podría que... Un cazador Yo soy frenética Se puede mejorar esto, ¿eh? Me pide 20 de hierro Madera Así que prefiero mejorar a esta muchacha Potenciar Ah, me falta piedra Buena, Herier Eres un crack Eh... Viene el torneo de la granja Ahora El cementerio ya está hecho Let's go Vale, en descuento Me pido... Me pillo una sacerdotisa No hay sacerdotisa Puede pillarme una maga Aunque creo que prefiero un criomante de estos, ¿eh? Mira, nivel 2 270, 320, 10 4, 9, 11 2, 9, 15 2, 7, 18 ¿Y este qué tiene de mal? Gana 20% más lento ¿Y tú? Las pérdidas 40% de resistencia Joder Este tío gana menos... Es que no quiero que gane menos experiencia Nah, por culo Bueno, puedo actualizarlo, ¿no? Eh, sacerdotisa Tiene 40% menos de agilidad Da un poco igual, ¿no? Lo que tiene muy poquita vida 17 inteligencias Ese tío tiene que pegar... Menos 50... Me cuesta 30 solo, ¿eh? Ah, no puedo comprar Yo decía, bueno, igual lo puedo comprar Pero no usarlo Pero no, ni siquiera Al comienzo de la batalla Hay 50% de posibilidades De que este gladiador Tropiece y caiga Durante 2 segundos Tiene 18 de inteligencia Me la va a llevar, ¿eh? Es un poco imbécil, parece Pero... No está mal La inteligencia en 8 puntos Vale, vamos a comprar esto Equipárselo 26 Y hasta lo que hace es Restaura 312 Un gladiador amistoso Otorga un escudo De 300 también Golpea un enemigo Le inflige 2 de daño Otorga el gladiador Agradable Un beneficio Bendecido Está mal traducido, ¿vale? Le sube la estadística principal En 4 puntos Casi ¡Joder! Vale, le puedo comprar esto también ¿Sabes? Por si acaso Ok Voy a probarla ahora Dos contra dos Vamos a probarla, tío A ver si se rotiza atrás Y... Contra estos Tú ¡Toma, bufo! Escudo, vida No sé cuánto No le baja la vida, ¿eh? Tiene todos los buffos posibles El tío Cala de nariz Perdón ¡Puma! No, sí, la batalla Media hora, ¿no? Media hora de combate Pero bueno, worth it ¿Qué me das? Una tarjeta verde Vale Lo mismo de antes Nada nuevo Tenemos aquí un evento Vale Dos melés ¿Esta qué es? Es un mago, ¿no? Sí Bueno, es un brujo Y esto es un nigromante Eh, voy a pelear, ¿eh? Voy a pelear con mi esta Con mi este Y contigo Y contigo Tú vas a hacerle focus Al nigromante Yo creo O a esta Hazle focus a esta petarda Por favor Lo que cura La sacerdotisa, ¿eh? Los escudos Y las curas Que mete ¡Papito! Grande, ¿no? Vale Eh, ¿qué me llevo? Me debería llevar piedra Que no tengo, ¿no? Sí Y así con la piedra Puedo crear algo Yo creo La torre de las carchas Comprar Vale Ya puedo tener Un tío de cada cosa Mercado Me puedo llevar un criomante Diecisiete Tú tenías lo de cuarenta Por ciento menos de agilidad Pero la agilidad Exactamente igual, ¿no? Te vienes con papi Granja Mercado de artículos No sé qué Salario gladiador Organizar un campeonato Vale, da la caña Vale Eh, bandidos apoderándose De los cementerios de arena Vale Cuatro tíos de nivel uno Esto va a ser pan comido ¿Sabes? Vamos a poner el criomante Vamos a probarlo ¿Qué hace el criomante? Rayos de hielo Y tiro de hielo Un hielo que empuja a un enemigo E inflige quince Disparo una descarga de hielo Que inflige veintisiete A todas las unidades de un área Y los congelo durante Tres coma sesenta y siete segundos Vamos a poner al orco Pedazo de congelación, ¿no? Mira Están un ratazo congelados, eh Mira cómo huyen Mira cómo huyen No podéis con él No podéis con él Toma 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 La sacerdotisa Creo que es god, eh Vale Elige una recompensa Pues me va a llevar el hierro Yo creo O los cristales estos ¿Me llevan los cristales estos? Aumentarse en cuatrocientos La inteligencia en siete Y la resistencia en sesenta La inteligencia en ocho Coño, esto es mejor, joder Número máximo de recompensa Seleccionado, ya No sé para qué eran los cristales de maná No me acuerdo Tenían bosses sorprendentemente buenas Para los bandidos Lamento haber desperdiciado Un gran talento Vale, pues lo que puedo hacer Es ponerle Lo que acabo de conseguir A este tío Pum Más inteligencia ¿Cuánto le aumenta a todo? Joder, le aumenta bastante, eh Más tiempo de stun No sé cuánto Bien Uno contra uno Una vieja Estas meten que flipas, eh Cuidado Eh, level cuatro El orco Pues un, dos, tres Bien estaría Pues tú Tú mismo, ¿sabes? Adiós a la vieja Poción de resistencias Y piedras Qué bien, gracias Vale, yo todo esto Puedo venderlo, ¿no? Sí, puedo venderlo Puede ser así Puede ser así Agilidad nueve Existencias Fuerza Vale Para mí en el campeonato, ¿verdad? Mercado de gladiadores Debería pillarme una maga también Mira, level tres Obtiene 20% más rápido Esta tía es muy buena, eh Voy a quitarme a esta Hola Esta es mucho mejor, eh 20% más de experiencia Esta tía es God Hostia, me quedo casi sin dinero Vamos a pelear Uf, el salario Vale, ¿ahora qué? Saltar campeonato ¿Cómo que saltar campeonato? Pensé que era ir al campeonato Como está tan mal traducido Yo dije ir Pero no Ahora he perdido el campeonato del cementerio De la granja Cago en la ¿Sabes qué? Me pone eventos Yo ponga eventos Saltar Ay, Dios mío No pasa nada Hostias Mi necromante descubrió una granja Que alguna vez fue un tibu cementerio de guerra Lamentablemente los campesinos Se niegan a dejarnos enterrar Sus preciosas cosechas Necesito que les hagas una visita Venga, dale Level tres Hostias A ver, la sacerotiza va primero Eso es evidente Vas a ir tú también La arquera Tú le vas a hacer full focus a este, ¿vale? Tú a la vieja Es que el criomante no renta aquí, ¿no? Dos caballeros Uf, lo que pega a la arquera, chaval Es que mi arquera pega Han subido a nivel Fools La fuerza Las son 200, la fuerza en 2 Inteligencia en 8 Voy a llevar esto, ¿eh? Hey, ¿qué era esto? Ah, experiencia Vale, eventos Ya estaría Han subido a nivel Un, dos, tres Uno Va a subir las resistencias también un poco, ¿no? Y mi arquera Un, dos, tres Uno de vida Y otra de agilidad Mi arquera mete unas hostias Que no quieres dos Vale, tengo otro colgante ¿Se lo puedo dar a él? ¿Qué haces? Ella tiene todo eso Así que, para ti Vale Tengo que subir al necromorfo este ¿Cómo se llama? Criomante Uno versus pocos Uno solo Hostia, tres arqueras No puedo jugar al Criomancer, ¿eh? ¿Mi arquera contra todas ellas? A ver qué pasa Lo ha pasado mal, ¿eh? Lo ha pasado mal, la pobre Guantes de cuero La salud de en 100 Agilidad en 4 Eh, no está mal ¿Se lo puedo dar a ella? ¿Tienes hueco en el inventario? La agilidad en 2 puntos Vale, pues esto El arco este Lo va a matar a mierda ¿Puedo mejorar algo? Me pide piedra Esto puedo mejorarlo, ¿eh? Esto me falta piedra Me falta piedra Puedes contratar cazadores No me ha salido ninguno de estos, ¿verdad? Vale, necesito piedra, ¿eh? Piedra y hierro Vale, seguimos Mercado de gladiadores Mercado de artículos Ah, mira, esto es lo de antes El evento que le dije ¿Por qué no desenterráis mascotas? Porque era un cementerio de mascotas Eh, aquí están Tres docenas de perros Gatos y todo eso Buena suerte vendiéndolos Y obteniendo ganancias Ja, ja Por 300 me da 10 de reputación No, espérate ¿Qué me ha dado? Ah, vale Ahora los vendos, ¿no? Ah, vale Me ha dado eso Y ahora los revendo Por 60, 30, 20 Y 200 Vamos Busco un comprador Que acepte las tres docenas de ellos Los guardaremos Invertiremos en madera Piedra y oro Para construir una tienda De animales zombies No tengo dinero para eso Mierda No tengo dinero para eso 60 y piedras Vale Si vendo todos los cristales que tengo A ver 60 madera 20 piedras 20 piedras ya lo tengo Faltarían 15 de madera Bueno, no sé si llego, ¿eh? Vale, puedo tradear con el hierro Vale Quiero invertir A ver qué pasa Me quedo sin nada Sin recursos Viento fuerte La agilidad de todos los gladiadores Se reduce un 30% Ah, que también hay efectos en el What the fuck Vale, acabamos de una cosa Y es vender Algo, ¿no? Vale A ver si recupero un poquito De todo lo que he gastado No tiene nada de artículos Tendrá artículos en descuento Vale Salario 71 No me da, ¿eh? Vale Puedo luchar Mierda 3 contra 3 Tengo que luchar Dos viejas Y un cazador Vale Pues al cazador Se lo vamos a explicar rapidito Vamos a poner a este A la sacerotisa No A la arquera Y a este tío Y tú se lo vas a explicar rápido A este Y tú A quien Ah, da igual ¡Dios! Me han borrado El negromante Al criomante ¿Cómo se llame? Me lo han fulminado Cojones Al menos tengo ya para el salario Este se ha curado ya Bien Torneo ¿Ves? Saltar campeonato No Vamos a luchar Bien Próximo combate Nivel 6 No puedo con un level 6 Yo creo, ¿no? Después de la muerte De los gladiadores Todos los gladiadores enemigos Pierden 20% de salud máxima Lo intento, tío Vamos a intentarlo Vale Tengo mi sacerotisa El criomante Me va a hacer falta La arquera Que tú vas a focusar Focusear a esta Tú vas a focusear a este tío Para congelarle Y tú te vas a centrar En el orco ¿Vale? Y tú vas a tanquear a este tío Venga Hay que matar Hay que matar Vaya bolazo de fuego Y vaya levantadita de vida Que nos ha hecho La sacerotisa, ¿eh? Por favor, muérete ¡Bien! ¡Bien! Tengo que ponerlos separados Para que las bolas de fuego No les reviente a todos Una level 8 Tres cazadores Joder Pero, tío Cada centra de salud máxima Le da a estos gladiadores Uno de fuerza Cuando comienza la batalla Eso es muy tocho, ¿eh? No creo que pueda yo Con esto, en verdad Lo voy a intentar, ¿eh? Vale, tú focus a esa petarda La sacerotisa es un must El criomante Céntrate en ella también Congélala Y voy a poner a los dos caballeros Yo creo Y tú Céntrate en él Y en él Bueno, en ellos dos Congelada 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 Reviéntala Por Dios Ah, que no está congelada Sin la sacerotisa Creo que no podría ganar esto Sin la healer Creo que es imposible ganar esto Mira, sube de nivel El criomante Pega muy poco, ¿eh? O sea, es un personaje Que aplica CC Y ya está, ¿no? Bien Ha subido la sacerotisa Y ha subido la arquera Cojonudo, tío Un, dos, tres Uno de vida Y resistencias también Y tú Un, dos, tres Vida y resistencias Yo creo que es más, ¿no? Darle todo eso Un, dos, tres Vida Vida Eres muy débil Este tío es muy débil, ¿eh? Vale, próximo combate Un level cuatro Contra tres de estos O sea, es facilísimo, ¿no? Lo que pasa es que A ver, las condiciones No las he visto Vale Pues Te vienes tú Te vienes Ah, no, espérate Vale, sacerotisa Fijo Y te vas a focusear en él Y mi criomante Es que el criomante No me gusta, tío Sí me gusta Mierda ¿Cuánta vida tienen? Cuatrocientos Quinientos Cuatrocientos No tienen mucha vida Por lo que veo, ¿eh? Es que el criomante Me lo va a focusear la arquera No, el criomante En esta pelea No lo veo yo, ¿eh? Mi arquera otra vez Yo creo, ¿eh? Bien La arquera es demasiado buena, tío Es que mi arquera es Gotier Mi arquera es Gotier Próximo combate Dos arqueras Y dos tontos Pues sacerotisa Y voy a poner aquí Caballero Y Ogro Tres de fuerza Resistencias Puedo darle resistencia a este Lo pongo delante Y la fuerza a este ¿Cuánto golddown tiene la curación? Distancia Ocho Enfriarse Tres coma cinco, ¿eh? Está aguantando Como un campeón ¡Mírala! ¡Ja, ja, ja, ja! Reventada ¡Uva! Cuatro arqueras Contra cuatro de los míos Venga, yo creo que esto es posible, ¿eh? Tú Tú Sacerotisa, evidentemente Probamos el Criomancer Aquí Voy a poner el Criomancer Y tú vas a focusear Aquí Mara congelada ¡Hostias! La que le cae al ogro ¡Hostias! La que le cae al ogro, tío No No, la sacerotisa Este lo pierdo Este lo pierdo Nada, lo pierdo Me hacía falta la arquera Aquí me hacía falta la arquera, ¿eh? Vamos a pelear No sencillo, entonces Tú y tú Mira, ponen trampas en el suelo Qué guapo Se inmoviliza, ¿no? Vale Seis de seis He perdido uno, ¿eh? Próximo combate ¿De qué? ¿Cómo que próximo combate? ¿Qué? Aguanta, campeón Aguanta, aguanta, aguanta Estás ganando, estás ganando Aguanta No mueras Va a morir Mierda Matale, por Dios ¿Por qué atacas tan lento? Nada, está muerta Me han reventado Ese combate Que me ha matado Todas las unidades Me ha condenado, tío Ya no puedo seguir ¿Con qué peleo? Si no puedo Ganado cinco De seis combates Bueno He hecho lo mejor Que he podido, ¿eh? Tenía los proyectiles Contra los efectivos Congelados Aumenté un 40 No sé qué No sé cuánto Dinero Tanto Eh, bueno No está mal A ver, he ganado Mucha pasta Así que hay que repetirlo, ¿eh? Granja cero de seis O sea, no lo he podido terminar Me han matado todo el mundo Me lo han reventado Mercado de gladiadores Mira, un cazador Y una de fuego Seis, cinco, diez La de fuego No me No me nome, ¿sabes? Tienda de mascotas Zombies Construida Vendrán Aguantemos, ¿eh? Aguantemos con la tienda Aguantemos Mercado de artículos Agilidad en dos Resistencia en 120 Inteligencia en seis Agilidad en dos A ver, tengo que cambiar un poco Las armas ya de mis tropas También te digo, ¿eh? Ay, perdón Esto me puede venir bien Para combinar Esto me da igual Que se curen, coño Vale, están curados Mercado de gladiadores Un cazador de nivel tres Fuerza y agilidad Usan ambos recursos, ¿no? Mercado de artículos Es que en mercado de artículos No hay nada que me llame la atención Las espadas Que le dan seis de fuerza Mejores que el hacha, ¿no? Es que poder comprar las espadas Y ya Pero tampoco es gran cosa Me parece un gasto bastante tonto, tío Dos contra dos Dos arqueras de nivel dos Pues mira, el criomante Y este mismo Haz algo, compañero A mí el criomante este Me está decepcionando Profundamente Es una poción de Resistencias Está subido de nivel Necesito que difunda Algo de verdad Reúna a tus gladiadores Y haz que hablen Sobre cómo las artes oscuras De la iglesia Los muertos Son responsables Del levantamiento De los salvajes zombies Saca a esos campesinos Arruinados de mi espalda Es culpa del gran Negromante ¿Ves? ¿De la muerte Dentro metido En las artes oscuras? Un par de campesinos Están cansados De la vida agrícola Y quieren probar suerte En los juegos de gladiadores Vamos a verlo Campesinos a sueldo Ah, que puedo pillar Un campesino Una viejita, ¿no? ¿Las viejas meten? Rubit Level 4, eh Agilidad 20 Loco, pero son muy caros Va, me pillo un campesino Un puto campesino, tú Campesinos alquiler Empieza más tarde Niebla carmesí La inteligencia De todos los gladiadores Se reduce un 30 Tengo que fijarme en eso, eh Tengo que fijarme Más en eso Uff, los criomantes Me están decepcionando Pero una barbaridad, tío Mercados de artículos Este tiene 4 ranuras de equipo Bueno, espada y hacha Tiene ese Tú igual Espada y hacha Este tiene un escudo El escudo básico es muy bueno Yo creo, eh ¿Cuántos brazos tiene este tío? Para ponerse tres Vale ¿Qué son los necrófagos salvajes, Slend? Se han levantado por su cuenta Y se comportan como bestias salvajes Comenzaron a aparecer Hace alrededor de una década Junto con la niebla carmesí La niebla carmesí El negromante líder Hay voces en el juego, eh Por cierto Influencia de la baronesa Es una elfa de baja Que encantó al hijo del varón Cuando murió el varón mayor Se hizo cargo No sé qué Vale Tiene su lore el juego, ¿no? Por lo que veo No se puede resultar en batalla Vale, pues mira Vamos a poner al criomante Con... Contigo Pegan muchísimo, eh Cuidado Con los necrófagos Joder, me ha costado Vale ¿De quién crees que es este problema? La iglesia de los muertos Por supuesto Es intrigante El negromante líder Siembra rumores en las mentes De la gente crédula Y me echa la culpa a mí Él habla sobre Como una bruja Elfa pelirroja De baja cuna Traerá perdición sobre nosotros Vale Voy a coger hierro Yo creo, eh Ah, vale Otra de aquí Pues venga, fuerza Puedo pelear aquí Uno contra uno Uno contra uno Contra un caballero De nivel dos ¿Creéis que el criomante Le pueda ganar? Ni de coña, ¿no? No, perejo ¿Tú qué llevas? Vale 20% Rosela Le da un 30 8-7-1 Vale Ah, que me está ganando ¿Cómo es posible? Casi me gana ¿Por qué? Por eso, la barra de estamina Que tienen debajo La resistencia, ¿no? Vale Hay que subir la resistencia Para que aguanten más en combate Yo lo estaba ignorando completamente Yo pensé que la resistencia Era como defensa Pero no Mercado de gladiadores Debería probar la de fuego Mira, una de nivel 4 Pero tiene costillas rotas La resistencia se reduce en 30 Joder, tío Que mierda, tío Es que debería probarla Disparo una descarga de fuego Que inflige al 100 de año Todos los enemigos Una área de 2 A ver, se quedan Un total de 152 Durante 5 segundos O sea, tiene buena pinta Pero lo de las costillas rotas No me gusta nada Por cierto, a este tonto No lo voy a utilizar En verdad Nuestros primeros pedidos En la tienda de mascotas zombies ¿Puedes creer esto? La gente quiere comprar esas cosas ¡Te lo dije! ¿Cuántas mascotas zombies tenemos? ¡30! Vale, estupendo Eh, os lo dije Va a funcionar la tienda Un poquito de fe Artículos El sueldo El combate Venga, vamos a volver A intentar, tío Y ya dejamos el episodio Por aquí, ¿no? Un orco de nivel 8 Y dos de nivel 3 Vale, yo creo que el criomante Entra bien aquí La sacerotiza Tú vas a focusear Al de nivel 8 ¿Quién es el de nivel 8, por cierto? Vale, el de atrás Y pues delante El orco Este Y este Que bestias, tío Uff Ha sido duro, eh Vale Uno de resistencia Uno de vida Y tres de fuerza Próximo combate Hostias Cuatro arqueras Una de nivel 5 Esto es una fumada, eh Esto es una fumada Yo creo Puedo luchar con 5 De mis gladiadores Pero claro Como me mates a uno Ya lo pierdo para el resto Un combate sencillo Va La arquera va a focusear A la maga La sacerotiza aquí Y mis tres caballeros O mis tres guerreros Aquí Vale, fácil Y me sube Nivel de sacerotiza Bien Uno de resistencia Uno de vida Tres de inteligencia Próximo combate Uno de nivel 2 Y tres de nivel Y dos de nivel 3 Venga Te voy a utilizar a ti A ti Tú vas a focusear A la maga De los cojones Y Tú mismo Próximo combate Vale Este es fácil La sacerotiza Criomante Tú y tú Tú aquí en medio Muerto uno ya, eh Joder El ogro pega El ogro Mete unas hostias Ha subido El criomante Vale Una resistencia Uno de vida Toda la agilidad Toda la inteligencia Un caballero Nivel 6 Y dos ogros De nivel 2 Facilito Lo mismo Criomante Sacerotiza Ogro Así En grupitos pequeños La hostia Del criomante Que los congela a todos No hace nada El tío Es que no hace nada Ataca muy lento Pero por qué no atacas Con esto Es cuerpo a cuerpo Distancia 5,5 Ah Igual toca acercarle más Un arquero nivel 6 Y dos ogros Vale, perfecto Vamos a probarlo Voy a ponerlo más cerca ¿Vale? Más cerca A ver qué hace Pues no hace nada Se queda mirando El cabrón Míralo Esta vez sí que Me he smulfeado La granja Hostias La salud en 100 Agilidad en 4 Y esto Orbe de la bendición El daño directo O curación Contra objetivos benditos Aumenta un 50% Universal épico Ah, pero es un consumible Loco Granja completada El siguiente es el templo Esto es un consumible ¿No? Mierda Rango de arquería Nivel 2 Para desbloquear Ah, vale, vale Espérate Gremio Arquería Me faltan 35 de piedra No importa que te los compro ahora mismo Arquería Potenciar Ahora ya puede equiparse Dos ranuras más Toma Que le da 100 de vida Y 4 puntos de agilidad Ole Y esto es un consumible ¿No? Que supongo que es para ella Ah, no Momento Objetivos benditos Vale, esto es para ella Entonces Ah, es un equipable Para... Hostia Vale, espérate O sea El daño directo O curación Contra objetivos benditos Aumenta un 50% O sea A la peña A la que ella bufe Le cura un 50% más ¿Eh? Mi sacerotisa Es Jesucristo Mi sacerotisa Es Dios ¿Y cómo puedo mejorar su templo? 55 de piedra 20 de hierro Bueno, estás calentado ¿No? Esto me permite tener Works Como perretes ¿No? Y esto Puedes contratar Gladiadores purificadores Quiero mejorar esto En verdad 20 de hierro Y 55 de piedra Buah, me falta de todo No puedo gastar tanto Espérate Último combate Nivel 12 Vale Criamante para ralentizarle Yo creo La sacerotisa Y a ese le va a tanquear Tanqueale tú ¿Este tío qué hace? Pega fuerte ya, ¿no? ¡Hostia! Voy a tardar un año en matarlo No tengo daño para matarle Bueno, tenemos un poco Mira, se le acaba la resistencia 500 a cada uno ¡Dios! Y un sobre épico Pocion de experiencia La experiencia obtenida En una batalla aumenta un 50% Aumenta la fuerza En 18 puntos Vale, pues chicos Lo dejamos por aquí, ¿eh? Bastante guapo Por cierto, esto sigue en neutral Me da muy poquitos de esto, ¿no? Amistoso, amistoso Vale, lo dejamos por aquí, ¿eh? Guapísimo el capítulo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete! Gracias.